Y son los siglos los que se entrelazan Entre la piedra que deja huella en las miradas asombradas por tus rincones A nadie te pareces Y sin embargo todos te reconocen Tú estás aquí Tú y qué es Tú no huyes Tú no fugues Nos alojas en el regazo de tu historia Tú no es inmemorial y antiquitatis Y no aquí Descubriéndote antiguo pero moderno Denudantes antiguo un segundo mundo Para jamás olvidarte Ud nun cuanes Nos crean una disqueda de la memoria Arevalorum